Ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sale en defensa de Iván Duque, el expresidente, esto porque el presidente Gustavo Petro le llamó terrorista. Las declaraciones del presidente Gustavo Petro en el día de ayer en Cali contra el expresidente Iván Duque y su gobierno son temerarias, son irresponsables, son absolutamente falsas, porque calificar al expresidente como un terrorista y por su consiguiente a su gobierno genera todavía mucha más polarización y odios en la sociedad colombiana. Recordemos que durante las protestas que la ciudadanía salió a hacer en el año 2021, válidamente por todo el malestar y el sufrimiento que generó la pandemia, lamentablemente esas protestas fueron infiltradas de manera deliberada, con intereses políticos para incitar, promover, financiar buena parte de todo ese vandalismo que no solamente generó finalmente enfrentamientos, muertes, heridas, sino también la destrucción de la propiedad de muchos colombianos, sus viviendas, los pequeños comercios, la afectación también de muchos bienes públicos. A raíz de eso estuve en Washington y vino a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a visitar a Colombia. Visitaron distintos lugares del país, se reunieron con víctimas, se reunieron con familiares, vieron la destrucción ocasionada en Colombia y produjeron un informe. En ninguna parte de ese informe señalan que haya responsabilidad ni del presidente Duque ni de su gobierno por las muertes ocurridas y por la violencia desatada. Eso sí, hacen unas recomendaciones sobre la manera en que debe proceder la fuerza pública cuando haya que acudir al uso de la fuerza para controlar el caos en el orden público. Pero cuando el presidente está utilizando esos términos, el presidente Petro lo que genera es esta polarización y enfrentamientos continuos entre los colombianos y esto podría llevar a Colombia a una guerra civil. Los colombianos no debemos dejarnos caer en esta provocación. Tenemos que tener mesura, tenemos que tener serenidad, tenemos que acudir a la autoridad judicial, tenemos que apoyar a nuestra fuerza pública, apoyar a la justicia para que nuestros jueces actúen con independencia, para que nuestra fuerza pública cumpla con su deber constitucional de mantener el orden. No debemos dejarnos provocar para más enfrentamientos y una eventual guerra civil porque esa sería la justificación para declarar un estado de conmoción y si eso sucediera, ahí entraríamos nosotros en un proceso irreversible de ruptura de la democracia colombiana. Ese es el riesgo que tenemos.